...actual hace Juan de Bologna, con la ayuda de Piedra, con lo cual tenemos la plaza de los Cuatro Juanes. Bueno, este es uno de mis documentos favoritos. Prácticamente salió a la luz el año pasado, aunque se conocía de antes. Ana Rodríguez Rodríguez, profesora titular de literatura española en la Universidad de Iowa, saca a la luz este documento, en el cual es de la serie de contaduría, es decir, de la zona de contaduría, en el cual es simplemente una relación de gastos que se hacen como motivo de cumpleaños del príncipe, que identifico por la fecha, que es Felipe IV, cuando viene la princesa de Cariñán para celebrarlo, entonces dice todo lo que se ha gastado. Entonces, cuando pasas la hoja, pone a Doña Ana Caro por un libro que hizo, de las dichas fiestas, 1.100 reales. Es la primera vez que consta que a una mujer se le paga por escribir un libro, en 1637. ¿Cuándo? Porque esto es tan importante, no porque sea una mujer, no malinterpretéis, sino porque la primera mujer europea que se considera que escribió un libro es una inglesa, Afra Bell. Afra Bell nació en 1641. Lo cual quiere decir que cuatro años antes de su nacimiento, una española ya había cobrado el peso. Y ella hacía un relato de las fiestas del príncipe. Por lo tanto, es un documento fundamental. Fue la exposición, tan sabias como valerosas, que se inauguró dos días antes de la pandemia. Fue una pena porque era espectacular y era un poco el documento estrella, por la importancia que decía. Otro, bueno, es que lo tenía que poner porque, claro, es el Teixeira, el plano Teixeira, o el manto a carpeta no, un sí de madre, un rey, y eso sea, topografía descrita por don Pedro Teixeira, es un cartógrafo portugués nacido en Lisboa, vuelto a Madrid, que contrata al rey para que haga un plano de la villa, por el cual paga, esto me encanta, doscientos escudos del bolsillo secreto del rey. En fin, no, vamos a hablar de Colombia. El tema es que el rey le paga y él hace lo que se considera el plano de Madrid. Es decir, se funden las planchas, se imprime en amperes y el plano recoge la ciudad, las calles y casas de Madrid, incluyendo detalles, porque es como en 3D, no, fuentes, iglesias, jardines, fachadas y cubiertas. Recoge 14 parroquias, 4 anejos, 57 conventos y 18 hospitales, amén de colegios religiosos. Fue empleada, además, en el año 2000 para la maqueta que hay en el Museo de Historia, no sé si la conocéis de manera de esperar, que es preciosa, y fue utilizada también para la maqueta antigua que se hizo en el siglo XVIII. No sabemos exactamente cuándo se editaron, pero actualmente tenemos localizados dos del archivo de Villa, que están depositados en el Museo Municipal, otro en el Servicio Cartográfico Español y otro en la Biblioteca Nacional. El Corpus. Importantísimo. Madrid es una pena porque ha perdido la tradición de la procesión del Corpus. Tres días, ¿cómo es eso? Tres días en el año que reducen más que el sol. El Corpus, Cris y Jueves Santo, y el otro no me acuerdo. El día de la sesión. El día de la sesión. Vale, pues el Corpus. El Corpus sigue con muchísima importancia en Granada, en Sevilla y en Valencia. Y sale de atrás. En Toledo. En Toledo. Bueno, en Toledo ya la roba. En Toledo es magnífico. Pero en Toledo no sale la tarasca. En Granada sale la tarasca. Y entonces, ¿qué es la tarasca? Pues la tarasca, no sé cómo decirlo. O sea, si una carroza de los Reyes Manos o un paso de Semana Santa. Si te dais cuenta que está con las andas. Pero hay algunos sitios, veces, que son los caballos los que eran, o güeyes los que tiraban de ella. Según el tamaño. Es una gran dragona. La leyenda es muy larga y no la puedo contar hoy porque me encanta. Y también alude a la historia de Santa Marta y el dragón en Francia. Y por otro lado, otros opinan que es el dragón como símbolo del pecado. Dragona, porque es mujer. Acordaos siempre que el pecado es la mujer. Por lo cual, es mujer. Aparte, siempre arriba venía una decoración. En este caso, no sé lo que se aprecia, pero solían venir saltipanquis, como bufones, a veces músicos. Aquí hay unos apolitos. La fiesta de toros o la caza. En este caso hay un jabalí y tal. Y la gigantona. La gigantona es esta señora que le corta un poquito la cabeza. Pero veis, la veis aquí abajo. La gigantona era un personaje importantísimo en la vida de Madrid. No había Fashion Week, no había entrevista de modas, no había Instagram y cosas de esas. ¿Cómo se adelanta de línea lo que se hace por eso? Gran problema. Pues mirando a la gigantona. La gigantona marca la moda del año siguiente. Con lo cual, como ella fuera peinada, como ella fuera vestida, como los adornos que ella llevar, era lo que una tenía que copiar. Luego la modista era gracias a cada una. Pero ese era el modelo. Eso nos permite ver la moda desde Felipe IV hasta Carlos III. Si os dais cuenta, aquí tenéis una señora tocando la especie de guitarra que es muy parecida a las meninas. Porque esa es una carasca de Felipe IV. ¿La veis? Con el guarda infantes. En cambio, la de arriba yo diría que es de Fernando VI, porque ella tiene una especie como de mi niña, que con el abanico y el pelo recogido. Y en cambio, la que estaba un poquito más escotada, esa es seguro de Felipe V, porque trae la moda de la corte barbónica con aquel pelo a la que volvillé. O sea, los rizos que tanto llamaba la atención porque dejaban el cuello de estudiar. Y ya hay una especie de corsé que se llama cotilla. Y entonces, bueno, pues fijaros, podemos estudiar la moda en el archivo de Villa durante más de 30 años. Tenemos 37 talascas, hay alguna otra por otros sitios, protocolos, museo de la historia, hay algunas por ahí. Y bueno, y es una cosa más, en el archivo de Villa se guardan multitud de procesiones, de protocolos de procesión. Y entonces el protocolo dice, ¿dónde sale la procesión? ¿A dónde va? ¿Quién la compone? ¿Cuál es el orden? Pues la del corpus es una de ellas. El primero que salía era la tarasca y detrás ya todos los demás. Carlos III, que era un hombre muy devoto, piensa que esto es un detalle purgolfo y muy así. Y decide eliminar las tarascas. Con curiosidad, es una curiosidad. Hace un par de años el Museo de Tarragona nos solicitó la tarasca donde aparecen representados por primera vez los castellers. Los famosos castellers, esa de Madrid. Que curiosidad, ellos lo sabían, la buscamos y estaba y se les mandó. Y la tienen allí, una reproducción que hicieron y la tienen allí expuesta. Bueno, los matafuegos. Entendéis que esto me tiene que encantar. Una de las secciones de secretaría son que las unidades públicas, que es una de mis favoritas. Y tenemos desde las plagas de la Angosta, que andan en Madrid, a las plagas de peste, a las plagas de cólera, a los fuegos. ¿Por qué? Porque había toques de campana para todo. Es decir, según lo que tocaba la campana, la gente, pues que hay cólera fuera de Madrid y se cerraban las puertas. Que hay cólera en Madrid y en plazas. Es decir, sabían lo que tenían que hacer. El fuego es lo peor que podía pasar en una ciudad de la TAC hasta el siglo XX. Porque todas las estructuras de los edificios son de madera. Las calles son estrechas y el fuego salta de un sitio a otro. Por lo tanto, una obsesión continua es apagar el fuego o controlarlo lo antes posible. De julio de 1577 data el primer acuerdo que tenemos del Consejo Madrileño sobre lucha contra el fuego. En 1618 serían nombrados los primeros matafuegos de la ciudad, conocidos como matafuegos de la villa, que es el equivalente al cuerpo de bomberos. Y en el siglo XVIII tenemos estos maravillosos dibujos que realiza Jorge Rauner, que es un proyecto de bombas de brazal. Que tenían que ubicarse en las casas cuartel, que tenían el ramo de limpiezas, riegos e incendios. En la calle de San Lorenzo, hoy calle del Doctor Piva, la calle del Sordo, actual calle Zorrilla, la calle del Buey, que ha desaparecido porque estaba en mitad de la plaza de Oriente. Y la calle de San Cana, donde hoy está la calle de Lujudena. Realmente, lo que buscaban con esto era producir el tiempo de respuesta a los incendios y además se considera como el antecedente de los parques de bomberos. ¿Qué voy a decir? Esto me lo tengo que saltar muy rápido porque es que no acabaría nunca. El Paseo del Prado. El Paseo del Prado es la zona de expansión de Madrid desde Felipe II. Los primeros documentos con plantación de árboles los tenemos y datan de esa época. Pero cuando viene Carlos III, querrá dar, los madrileños bajaban allí, ricos y pobres, a distraerse, a pasearse. Siempre ha habido fuentes, pilones, claro, estaba en la alameda. Pensad que Madrid no tenía ni nada porque era una ciudad medieval, los madri eran calle contra calle. Entonces la gente solo tenía al lado y no hacía divertirse. Entonces Carlos III decide, como estaba más allí el Paseo del Retiro con el Palacio del Buen Retiro desde Felipe IV, pues claro, decide darle un toque de ilustre, un toque de inteligencia, de ciencia y así aparece la ilustración. El Paseo ilustrado. Construye el Museo de Ciencias Naturales, que es el actual Museo del Prado, el Farcín Botánico, el Hospital de San Carlos, el Observatorio Astronómico. Es decir, era una zona llena y es famosa, llena de cultura, la Vía de Oro. Y ha seguido así hasta el día de hoy. Esto es lo que va a hacer que, junto con el Retiro, se haya convertido en el objetivo del nuevo proyecto de Madrid, de convertir el Paseo del Prado y el Parque del Retiro en Paseo de las Artes y las Ciencias, el paisaje de la luz, la luz de Madrid, la luz de la ilustración, la luz de la ciencia, para ver si nos nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad. El veredicto, saldrá, suponemos que a final de él. Por otra parte, aquí tenéis el plano del Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, que lo tenemos nosotros. He puesto la fuente, pero tenemos todos los dibujos de las fuentes de Ventuno, de Cibeles, de Apolo. Ahora están en depósito algunos de ellos en el Museo de Historia. Y también la primera alineación del Paseo del Prado de los Mediados del siglo XVIII. Secretaría, antes ya he comentado algo de… es que secretaría está todo. O sea, no sé cómo explicarlo, como os he dicho, secretaría es lo más antiguo, va de 152 a 1898, la parte antigua, como está la parte de las conferencias del siglo XX. Y como os he dicho antes, dentro de ella hay muchísimas secciones. Tenemos, por un lado, los acontecimientos religiosos, tenemos acontecimientos políticos, tenemos prisiones, higiene, diversiones, fiestas públicas, ¿qué más? Rentas, tributos, bueno, todo lo que podáis imaginar. Yo quisiera destacar unos de estos grupos de fondos porque son realmente interesantes. Por ejemplo, por supuesto, el mayor es de expedientes de obras y sentencias, ¿no? Porque el 90% de nuestras peticiones va sobre la construcción de los edificios de Madrid, no de igual que sean históricos o no, o lo que sea. Después, por ejemplo, tenemos toda la documentación de cementerios. Ya nadie se acuerda que antes los cementerios eran municipales, con lo cual la confiscación de terrenos, la elaboración de los proyectos, el... ¿cómo se llama eso? Cuando te llevas una estupenda de un sitio, no se hagan problemas en la palabra. El traslado, la transumación. Exumación. Sí, exumación de restos. Es decir, todo eso está allí también, en el archivo. Luego, por ejemplo, nadie se acuerda de los dispensarios de...